Sabes mi amor, tú y me perteneces De mi corazón a tu piel atado tienes Como el río Balmar, así mis besos por ti Te cadenas a la obsesión de sentirte mía, solo mía Mi vida doy a cambio de esos besos Que a tus labios me amarran y me llevan Llenas de pasión, de pasión, de candela y fuego Mi noche y mi alma, mi almohada y mi estrella Solo mía Por tenerte conmigo la noche entera Regalaría todas mis rosas a tu luna Por tenerte conmigo la noche entera Regalaría todas mis rosas a tu luna Te sueñan mis labios, te sueñan mis labios, mis labios te sueñan Te sueñan mis labios, te sueñan mis labios, mis labios te sueñan Mi vida doy a cambio de esos besos Que a tus labios me amarran y me llevan Llenas de pasión, de candela y fuego Mi noche y mi alma, mi almohada y mi estrella Solo mía Por tenerte conmigo la noche entera Regalaría todas mis rosas a tu luna Por tenerte conmigo la noche entera Regalaría todas mis rosas a tu luna Te sueño en mis labios, te sueño en mis labios Mis labios, te sueño en mis labios Te sueño en mis labios, mis labios te sueño